Como tema para esta primera meditación, charla, he escogido el tiempo litúrgico que estamos viviendo y celebrábamos el pasado jueves la solemnidad de la Ascensión del Señor. Aquel dicho, tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, jueves santo, corpus Christi y el jueves de la Ascensión, nos señala ya la importancia que el mismo pueblo de Dios, la gente sencilla, daba a esta fiesta de la solemnidad de la Ascensión, que tristemente tras la reforma litúrgica aquí en España se ha trasladado al domingo siguiente, perdiéndose ese carácter de jueves, perdiéndose ese cálculo exacto de los 40 días después de la resurrección, pero sin duda alguna hemos de meditar y considerar este misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo por ser su entrada en la gloria definitiva del Padre y por ser también para nosotros la esperanza de nuestra propia salvación. Si la pasión de Cristo nos mereció el perdón de nuestros pecados, en la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, dice santo Tomás de Aquino, se nos da la posibilidad, la esperanza de alcanzar un día la vida del cielo, porque Dios podía habernos perdonado los pecados simplemente y dejarnos con los pecados perdonados, pero Dios ha querido hacernos partícipes de su propia gloria, de su propia vida. Hemos de meditar en este misterio. Todos los misterios de la vida del Señor son importantes y por tanto también son fuente continua de nuestro estudio, de nuestra consideración, de nuestra meditación. Hemos de estar continuamente volviendo a la vida de Cristo. Fijaos, San Ignacio de Loyola, en su mes de ejercicios, tras esas primeras pláticas o primeros ejercicios sobre el fin de la propia vida, sobre la muerte, etc., etc., después, ¿qué hace? Hace un recorrido sobre la vida y los misterios de nuestro Señor Jesucristo para sacar fruto de ello, para aprender, porque, como dice el Catecismo, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para redimirnos del pecado, para morir por nosotros en la cruz y darnos ejemplo de vida. En Jesucristo tenemos los hombres el verdadero modelo, el verdadero modelo de humanidad, el verdadero modelo para ser hombres según la voluntad de Dios, porque es Dios perfecto, Dios verdadero, y es verdadero y perfecto hombre. Y, por tanto, en la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la lección, vamos a decir, las instrucciones, el ejemplo vivo, el modelo, para aprender a vivir agradando a Dios, cumpliendo lo que Dios espera de nosotros. En este caso concreto del misterio de la ascensión, pone fin a la misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es el misterio de su glorificación a la diestra del Padre. Vine del Padre y me voy al Padre, le declara a los mismos apóstoles. Pensad también que este día sigue siendo día de precepto. Claro, aquí en España, al trasladarse al domingo, pues como todos los domingos son días de precepto, pero en el código derecho canónico actual, el día de la ascensión está recogido como día de precepto para la Iglesia Universal. Muy cerca de nosotros, en Santiago, se sigue celebrando la fiesta de la ascensión en jueves. En Roma, por ejemplo, se sigue celebrando en jueves. Ha sido una medida en su momento que tomaron los obispos, considerando, pues eso, facilitar a los fieles el asistir y celebrar este misterio, pero lógicamente, el pasarlo a un domingo le ha dado perder esa singularidad y esa importancia que el pueblo de Dios concebía. Tres jueves ahí en el año que relucen más que el sol, jueves santo, corpus Christi, y el jueves de la ascensión. Bien, este misterio de la ascensión es anunciado por nuestro Señor Jesucristo en el discurso de despedida. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Cuando salió Judas del Cenáculo, dice Jesús, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis y lo mismo que les dije a los judíos que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandato nuevo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así os en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, ¿que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado tres veces. Esas palabras del Señor en el discurso de despedida tienen un primer sentido directo, inmediato, que es, ¿a dónde va el Señor? Va a la pasión. ¿A dónde va el Señor? A la muerte. ¿A dónde va el Señor? Al calvario, a la cruz, a sufrir por nosotros. Es el primer sentido de las palabras del Señor. Pero estas mismas palabras del Señor tienen un otro sentido, un sentido que alcanza más allá, y es el sentido de su ascensión. El Señor está anunciando también, no solamente su pasión, sino también su ascensión a los cielos. Y le dice a los apóstoles, ahora no me podéis seguir, me seguiréis más tarde. Y realmente, los apóstoles le seguirán más tarde. Primero, porque sufrirán el martirio. Todos los apóstoles sufrieron el martirio, menos San Juan, que sufrió el martirio, pero no murió martirizado. Todos sufrirán el martirio, todos darán testimonio de Jesucristo derramando su propia sangre por él. Y los mismos apóstoles también le seguirán en la glorificación. Cuando San Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Que lo hemos dejado todo por ti, ¿no? El Señor le dice, cuando llegue el tiempo de la renovación y venga el Hijo del Hombre acompañado de sus ángeles, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las naciones, ¿no? El mismo, ahora no me podéis seguir, me seguiréis más tarde, ¿no? Cristo anuncia su glorificación, su pasión y su glorificación, al mismo tiempo anuncia la pasión y la glorificación de los apóstoles y ese premio, ¿no? De vida eterna y de papel fundamental, ¿no? En el reino de los cielos y en el juicio final. Ya antes, nuestro Señor Jesucristo había hablado, ¿no? De su glorificación, de su marcha con respecto a las polémicas con los fariseos sobre el ayuno. Cuando estos se le acercan y murmuran contra él porque sus discípulos no ayunan como ayunaban los de Juan Bautista. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. días vendrán en que le será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Días vendrán en que el novio le será arrebatado. El Señor anuncia en el principio del Evangelio su ascensión, su vuelta al Padre. Después de su resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece a María Magdalena y ésta al reconocerle, cuando el Señor le llama por su nombre María y a responder Rabuní, Maestro, ella se tira a sus pies, quiere tocarlo, ese amor concupiscente, ese amor impetuoso de María Magdalena por el Señor y él le dice no me toques que todavía no he subido al Padre. Voy al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Anuncia también tras su resurrección que ascenderá al Padre. Y se entienden también esta misma verdad de la ascensión del Señor en el capítulo de San Juan en la conversación con Nicodemo en el capítulo tercero de San Juan cuando le dice el Señor a Nicodemo nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Esa levantarse como la serpiente en el desierto por parte de Moisés se refiere no solamente a la crucifixión sino también a la glorificación del Señor. A la ascensión del Señor aplica la sagrada liturgia y la misma palabra de Dios las palabras del Salmo 68 subiste a lo alto tomaste cautiva nuestra cautividad tomaste dones entre los hombres y también entre los rebeldes para que Dios habite entre ellos. Bien esto es la narración vamos a decir la profecía el anuncio de esta glorificación pero tenemos también el hecho mismo histórico de la ascensión del Señor narrado por los evangelistas en primer lugar el evangelista San Marcos al final de su evangelio nos narra como fue la ascensión por último estando a la mesa los once discípulos se le apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado y les dijo id por el mundo entero y proclamad la buena nueva toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea se condenará estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien con esto el Señor después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios ellos salieron a predicar por todas partes colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban San Lucas también al final de su evangelio da testimonio de esta ascensión del Señor si bien de una forma breve lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo y sucedió que mientras los bendecía se separó de ellos y fue elevado al cielo ellos después de postrarse ante él se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios y será el mismo San Lucas en los hechos de los apóstoles al comienzo dirigiéndose a Teófilo quien narre la ascensión del Señor de una forma más prolongada más extensa los que estaban reunidos le preguntaron señor es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel él contestó a vosotros os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre no os toca perdón conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra y dicho esto fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iban se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado este mismo Jesús vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo bien es en definitiva este misterio de la ascensión del Señor que sobre la montaña acompañado de sus apóstoles que harán de testigos ellos serán los testigos desde el inicio de su predicación hasta su glorificación así lo establecerá el apóstol San Pedro cuando tengan que elegir al sucesor de de Judas que tenga que hayan sido testigos de desde la predicación del Señor desde el inicio de su predicación hasta su glorificación hasta su ascensión a los cielos en definitiva se ve en este misterio ese proceso ¿no? de el misterio de humillación del verbo que siendo Dios según el el cántico de Filipenses 2 siendo Dios se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y muerte de cruz y por eso Dios lo exaltó y lo levantó sobre todo nombre ¿no? así que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y en el abismo ¿no? ese es movimiento de vengo del Padre me humillo me encarno muero por vosotros soy sepultado resucito y soy glorificado a la diestra del Padre bien los apóstoles contemplan ese misterio se quedan admirados un poco apampanados ¿no? ante tal maravilla ¿no? también apenados ¿no? de perder esa presencia física del Señor pero en definitiva en definitiva ¿no? ese elevarse de Cristo esa entrada de Cristo en la gloria en la eternidad en la bienaventuranza nos invita a nosotros a seguirla a ir tras Él ¿saben? esa anécdota de la vida del santo cura de Ars cuando lo nombran párroco de aquella pequeña aldea y llegando por aquellos caminos no acertando muy bien por donde ir se encuentra con un niño y le pregunta donde era por donde había que ir a la aldeita de Ars ¿no? y el niño le enseña el camino el santo cura de Ars le dice como tú me has enseñado el camino a Ars a la aldeita yo te enseñaré el camino del cielo siendo así resumiendo así vamos a decir en esta anécdota el ministerio del sacerdote que es llevar a las almas al cielo conducir a las almas al cielo ¿no? pues esto mismo es el resumen del ministerio de la misión de Cristo a que vino Cristo al mundo a llevarnos al cielo a mostrarnos el camino para ir a Dios a mostrarnos el camino para llegar a la bienaventuranza para gozar de Dios nuestro Señor enseñarnos el camino que hemos de recorrer ese camino que del que nos habíamos apartado por el pecado y aquí podemos entrar ya en esa distinción entre que es el pecado esa aversión a Dios y esa vuelta hacia las criaturas y como la conversión es la aversión a las criaturas y el amor a Dios el volver a Dios nuestro Señor San Agustín dice que solamente hay dos amores el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo el amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios el amor a Dios hasta el desprecio de nosotros mismos es la conversión a Dios conversión de la que siempre estamos necesitados conversión que es una tarea que nunca termina siempre tenemos que volvernos hacia Dios cada día tenemos que volvernos hacia Dios y fijaos que bien expresado está esto en la liturgia cuando se celebra haz orienten hacia el sol que nace de lo alto el volvernos hacia Dios el ponernos de cara a Dios el ponernos delante de él porque en el discurrir de la vida en nuestro día a día tenemos mil tentaciones tenemos mil peligros de volvernos hacia las criaturas devolver la espalda a Dios el pecado es una conversión a las criaturas es dar la espalda a Dios nuestro Señor fijaos como comienza nuestro Señor Jesucristo su ministerio público comienza después de las tentaciones en el desierto y de ser bautizado en el Jordán comienza predicando y que predica nuestro Señor no hace grandes discursos sino una llamada urgente rápida imperativa convertíos y creed en la buena noticia el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca convertíos y creed la buena nueva esta será también la predicación de la misma iglesia los apóstoles cuando empiecen a predicar que predican lo que se llama el querigma Jesucristo muerto y resucitado si crees en él te salvarás si te resistes a creer te condenarás conviértete la conversión es la predicación permanente de la iglesia es la misión principal de la iglesia anunciar anunciar la conversión a Jesucristo cuando la iglesia deja de anunciar la conversión a Jesucristo la iglesia se vuelve mundana la iglesia se vuelve una institución vamos a decir de este mundo la misión principal de la iglesia no son los pobres no es la acción social no es juntarse con los poderosos la misión principal fundamental de la iglesia siempre permanente en todo tiempo es predicar la conversión a Jesucristo y esta es la tarea que cada uno de nosotros como cristianos tenemos la de volvernos a Jesucristo la de convertirnos a él en el evangelio nuestro señor Jesucristo llama a los hombres a que le sigan son hermosísimos los relatos de la vocación de los apóstoles cuando nuestro señor pasando por la ribera del lago de Genezaret del mar de Galilea encuentra aquellos hermanos a Santiago y Juan a Pedro y Andrés y simplemente con un ven y sígueme aquellos hombres rudos de la mar trabajadores de las cosas de este mundo preocupados pues eso de la pesca del día y de cómo lo iban a vender y cuánto iban a ganar y que había que preparar las redes para el día siguiente aquellos hombres dejándolo todo le siguen siempre que que leo ese evangelio de la vocación de los apóstoles me paro a pensar ¿no? qué majestad qué santidad qué atractivo tendría nuestro señor Jesucristo su persona su voz su mirada su porte para que aquellos hombres dejen su vida dejen su vida todo y se pongan detrás de él a caminar ¿no? a escucharle y a estar con él porque los elige para estar con él y enviarlos a predicar ¿qué es ser cristiano? ¿qué quiere decir cristiano? estudiábamos en el catecismo ser cristiano quiere decir discípulo de Cristo ¿no? seguir a Jesucristo y no es meramente un seguir físico de ir detrás de él como los apóstoles hicieron durante tres años Jesús iba de ciudad en ciudad de aldea en aldea y los apóstoles iban detrás de él siguiéndole ¿no? incluso algunos de estos que son así más perezosos o rezagados ¿no? y no caminaban al mismo tiempo ¿no? sino que se iban quedando por atrás iban hablando entre ellos a ver quién iba a ser el primero o el segundo en el reino de Jesús etcétera etcétera se ponían a hablar unos de mal contra otros eran los apóstoles seguían físicamente a Jesús pero ni al mismo paso ¿no? ni al mismo paso es siempre curioso cuando uno tiene que caminar con alguien ¿no? y el otro no camina a tu paso ¿no? y dices pero por favor y no no quiere caminar al mismo paso no es simplemente un seguir a Jesús físicamente ¿no? no es simplemente estar afiliado anotado en un libro ¿no? compartir unos principios ¿no? la fe en Jesucristo nace dice el Papa Benedicto XVI en esa primera encíclica que escribió de Euscaritas es de un encuentro personal con Jesucristo ¿no? no es simplemente una forma de pensar no es solamente compartir unos principios no es simplemente eso estar anotado en el libro ¿no? estoy anotado en el libro de bautismos y ya soy cristiano lógicamente somos cristianos ni es estar afiliado en un partido es una unión más fuerte ¿no? entre Dios y la criatura entre el amor que es el mismo Dios y nosotros que somos amados por él es una configuración un vivir Cristo en nosotros ¿no? ese seguir a Jesucristo nos debe llevar a esa vida que el mismo apóstol San Pablo expresaba vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí entonces quien ve a un cristiano ha de ver a Jesucristo porque Jesucristo vive dentro de él sus palabras sus acciones sus pensamientos sus criterios sus juicios no son de fulanito de menganito son los pensamientos los sentimientos las acciones las obras de Jesucristo ¿no? a los apóstoles y lo pongo entre comillas les fue fácil seguir a Jesucristo físicamente en su vida terrena nada más tenían que ir detrás de él de una aldea en aldea ¿no? quizás solamente hicieron ese seguimiento el seguimiento físico porque no entendían lo que Jesús decía ni hacía ¿cuántas veces aparece en el Evangelio que le preguntan en privado Señor explícanos la parábola ellos estaban en otra clave ¿no? en otra clave las parábolas eran sencillas era un lenguaje asequible eran signos y realidades que ellos conocían que si el grano de trigo que si la red que si la poca levadura cosas fáciles de comprender pero ellos estaban en otra clave fijaos lo hemos escuchado hace nada cuando se produce la ascensión los apóstoles le preguntan ¿no? Señor ¿es ahora el momento en que vas a restablecer el reino de Israel? es decir han estado tres años con el Señor han vivido la pasión del Señor han estado cuarenta días con el Señor resucitado y aún están preguntando si el Señor va a restablecer la soberanía de Israel están todavía en una clave mesiánico política en una mentalidad vamos a decir todavía mundana mundana no entienden a Jesús y su reino no entienden a Jesús preguntan el día de la ascensión si va a ser el momento en que restablezca la soberanía y fijaos que incluso en el seguir físico no fueron buenos porque en el momento de la pasión cuando prendieron a Jesús en el huerto de los olivos todos huyeron todos huyeron menos Juan que se quedó y Pedro que le siguió a medio esconder pero finalmente le negó tres veces incluso en el seguir físico fueron cobardes y fueron poco generosos poco vamos a decir de corazón fiel a Jesucristo ahora con la ascensión ya sin la presencia física del maestro han de recorrer el camino que Jesús les ha señalado ese camino es el mismo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida camino para llegar a Dios camino para llegar al cielo por eso dice santo Tomás de Aquino que la ascensión nos es más útil a nosotros y a los apóstoles que su presencia corporal porque perfecciona la fe la esperanza y la caridad la fe de los apóstoles era una fe muy imperfecta hasta que viene Pentecostés el don del Espíritu Santo y esa fe se eleva ya no tienen a Jesús físicamente ya no creen en el sentido de que ven a Jesús realizar los signos físicamente presencialmente sino que ahora su fe se sobrenaturaliza creen en aquello que no ven creen que Jesucristo es Dios y está sentado a la diestra del Padre creen y aumenta su esperanza su esperanza se perfecciona no es meramente esperar cosas de este mundo el reino de Israel la soberanía sino que aguardan lo que Jesús les ha prometido esa patria ese cielo ese lugar que él ha preparado en el reino de los cielos y la caridad de los mismos apóstoles aumenta y se perfecciona no es meramente un amor humano sino que ese amor se convierte en caridad sobrenatural aman a Jesucristo por ser él quien es bondad infinita como seguir a Jesús en su ascensión en su camino al cielo en su glorificación el apóstol San Pablo en la carta a Timoteo dice si hemos muerto con él viviremos con él si sufrimos con él reinaremos con él si lo negamos él también nos negará si somos infieles él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo ¿cómo seguir a Jesús? pues cambiemos los términos cambiemos la expresión si queremos vivir con Cristo en el reino de los cielos muramos con él si queremos reinar con Cristo suframos con él si queremos que no nos niegue demos testimonio de él en este mundo y seamosle fieles que bien entendió esto el místico San Juan de la Cruz parece ser que cercana su muerte el señor se le apareció y le preguntó Juan has trabajado y sufrido mucho por mí el pobre sufrió mucho en la reforma del Carmelo junto con Santa Teresa y el señor pues se le apareció para recompensarle ¿qué quieres? ¿qué premio quieres que te dé? y San Juan de la Cruz pidió señor sufrir y ser despreciado por vos Juan ¿qué premio quieres por tantos trabajos y sufrimientos? señor solamente quiero sufrir y ser despreciado por vos ser despreciado por vos esa es la clave de la pasión a la resurrección de la Cruz a la luz de este mundo con sus trabajos sus fatigas o sufrimientos a la bienaventuranza del cielo con el goce con la felicidad que no tiene fin ni término bien vamos nosotros a ver cómo hemos de seguir al señor y hemos de seguirlo primero con admiración con deseo con desprecio de los bienes terrenos con esperanza y confianza con temor dando testimonio de Jesucristo y con la inocencia de vida primero con admiración la ascensión es un hecho admirable así lo califican las letanías de los santos cuando por los misterios de la vida del señor se pide líbranos señor y en el misterio de la ascensión dice admirabilen ascensionen tu amo por tu admirable ascensión líbranos señor Cristo Jesús verdadero Dios verdadero hombre ha entrado en la gloria del cielo y se ha sentado a la diestra del padre por su propio poder nunca tal cosa se había visto antes es cierto que enoc este patriarca del antiguo testamento había sido arrebatado por Dios el mismo profeta elías también había sido en aquel carro de fuego por Dios nuestro señor pero nunca se había visto que un hombre por su propia virtud pudiera subir al cielo Jesucristo verdadero Dios pero verdadero hombre sube al cielo asciende la virgen santísima será asunta a los cielos ella no será no subirá por su propio poder será llevada por los ángeles por virtud divina por fuerza de Dios ¿no? y si afirmamos lo que los teólogos ¿no? de que san José junto con otras almas san José en cuerpo y alma y otras almas acompañaron a Cristo en su ascensión pues san José sería también llevado por la misma fuerza de Dios es un hecho admirable porque Cristo sube al cielo distinto de como bajó esto es hermoso ¿eh? ¿cómo entra Cristo en el mundo? entra el verbo la segunda persona de la santísima trinidad nada de humano todo divino con todas las propiedades de ser Dios de Dios de luz verdadera de luz verdadera engendrado no creado la misma naturaleza del padre es el verbo la segunda persona de la santísima trinidad decreto de la encarnación Dios se hace hombre toma nuestra naturaleza y cuando Cristo vuelve al cielo vuelve distinto de como bajó bajó el verbo sube el verbo humanado bajó solo Dios y ahora sube el Dios y hombre el Dios verdadero y el hombre verdadero Jesucristo introduce en la eternidad la naturaleza humana la naturaleza del hombre resucitada lleva lo que tomó nuestra naturaleza humana no desdeña lo que tomó sino que lo 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 diviniza y aquellas puertas del paraíso cerradas a nuestros primeros padres tras el pecado original se abrieron con la llave de la cruz dicen los padres de la iglesia para la santa humanidad de Cristo es hermosísima esta imagen de la llave de la cruz como Cristo abre esas puertas cerradas y clausturadas del cielo con la llave de la cruz la cruz de su pasión de su muerte Cristo nos mereció el perdón de nuestros pecados y por su ascensión nos abrió las puertas del cielo no hemos de perder la capacidad de admirarnos y esto en nuestra sociedad actual que es tanto de la imagen ya la hemos perdido ya no nos asombramos por nada es difícil sorprender hoy a un niño y es difícil que nosotros mismos nos sorprendamos nos admiremos ante las cosas sobre todo hemos de recuperar esta capacidad de admirarnos de sorprendernos ante las cosas y milagros cotidianos ahora que estamos en primavera que todo vuelve a la vida que es un reverdecer de toda la naturaleza un florecer tenemos que tener esa capacidad de saber admirar ese milagro que Dios hace cotidiano en cada estación del año principalmente ahora en la primavera de darnos vida de ese sol que nace este año en febrero fui con los fieles de la iglesia a ganar el jubileo a Caravaca de la cruza a Murcia y bueno el viaje era un poquito tres días allí a Murcia a Caravaca no había mucho que ver que hacemos la chica de la oficina de viajes me dijo pues mira hay cerca en un pueblo un museo del esparto y que vamos a ver un museo del esparto pero bueno por llenar la mañana y que la gente diga pues nos ha sacado de Toledo y nos trajo a comer vamos entonces paramos en el museo del esparto y allí nos recibieron fue muy simpático porque porque bueno había bastante ideología de color bermejo y alguna bandera de la república y tal allí con sotana todos bien eran unos señores mayores ya estaban jubilados se habían dedicado también al trabajo ese y habían hecho ellos el museo y y nos enseñaron un vídeo estaba muy bien hecho tal sobre la producción del esparto algo que era muy importante hasta la aparición del plástico y que era fundamental para el desarrollo pues de la vida desde las cuerdas a todo lo que se hacía con esparto sillas festas etcétera etcétera cuando uno ve ese proceso que para hacer una simple cuerda que yo ahora voy a los chinos y por un euro me compro metros de cuerda y cuando ya no me sirve la tiro y ya está y no pasa nada y no le doy mayor importancia esa cuerda hecha de esparto lleva unas horas de trabajo de realización de proceso que es increíble para una simple cuerda para una simple cuerda que después nos sirve para tantos usos cotidianos como el sacar el agua de un pozo vamos o atar el ganado o miles de cosas que podemos hacer con la cuerda entonces se lo decía después a la gente en el autobús es decir hemos parado aquí por parar pero me ha gustado porque hemos sido hemos intentado recuperar la capacidad de admirarnos de valorar de sorprendernos ante las cosas más pequeñas y más sencillas de la que la vida está hecha y conformada y sobre todo de esos gestos sencillos de esas cosas más pequeñas que son las que tienen valor bien sigamos al señor ascensión hemos de admirarnos los apóstoles se admiran ante tal espectáculo Cristo nuestro señor asciende a los cielos no podemos ser superficiales no hay que ser detallistas dice santo tomás de aquino que la ascensión de nuestro señor jesucristo fue sublime lo más elevado porque subió a donde a los cielos y esto por primera vez comienza en Cristo nuestro señor nunca antes había subido un hombre a los cielos nunca antes un hombre había estado en la eternidad de Dios fuera del tiempo y del espacio en el mundo sobrenatural sin principio ni fin donde Dios lo es todo la ascensión marca algo insólito el hombre la naturaleza humana terrena entra en la eternidad fuera del espacio y del tiempo fijaos lo que nos condiciona nuestra existencia el tiempo y el espacio vivimos en un tiempo concreto y un tiempo en un tiempo concreto y un tiempo concreto no somos eternos tenemos un principio y un fin y vivimos en un lugar concreto no podemos estar ni en tres lugares a la vez ni podemos estar en todos los lugares a la vez tiempo y el espacio como coordenadas que condicionan nuestra limitación del ser en Dios eso no existe en la eternidad eso no existe nuestra naturaleza humana entra en el mundo de Dios es sublime porque subió a los cielos por primera vez comienza en Cristo el cuerpo material forma parte de la tierra Adán estaba en un paraíso pero el paraíso terrenal no estaba en el cielo la ascensión del Señor sigue santo Tomás es sublime porque subió sobre todos los seres espirituales la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana en la ascensión de Cristo la naturaleza humana se coloca por encima de los tronos dominaciones potestades principados de la naturaleza de los ángeles superior a la nuestra porque sube hasta el trono del Padre tercera razón sube hasta Dios hasta Dios aquel que era Dios que es Jesucristo nuestro Señor en su naturaleza humana sube hasta el trono de Dios para reinar como verdadero Dios y como verdadero hombre y añade todo esto dice santo Tomás era razonable porque Cristo es Dios y a Dios le pertenece el cielo donde tiene que estar Dios donde está Dios en el cielo le era razonable porque su victoria porque había vencido a Satanás por su muerte de cruz y finalmente porque había sido humilde el Señor se humilló hasta el extremo de morir aquel que era Dios se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por eso fue elevado por encima de los coros de los ángeles subió hasta el trono de Dios hasta los cielos exclama San Juan de Ávila lo celebrábamos ayer patrono del clero español ante este misterio de la divinización de la naturaleza humana miraste Señor con estos tus piadosos ojos la bajeza de nuestra condición compadecíste de nuestra miseria determinaste por tu sola piedad y clemencia levantarnos de ella miraste Señor nuestra bajeza compadecíste de nuestra miseria determinaste levantarnos pudieras hacer esto de muchas maneras y en muchas cosas y fue tan grande tu liberalidad tu generosidad que nos levantaste a lo más alto que nos podías levantar que es a la participación de ti que eres infinito y sumo bien a donde nos levantaste a lo más alto de los serafines oh maravillosa dispensación de tu gracia que una criatura tan distante por la naturaleza de la condición de los ángeles sea por gracia igualada con el mayor de todos ellos y aún para llegar a ser participante del mismo Dios del mismo Dios que hermoso ¿no? que hermoso a donde nos levantaste por encima de los serafines de los ángeles para ser partícipes del mismo Dios por tanto hemos de admirarnos ante este misterio de la ascensión del Señor excitar en nosotros estos afectos considerar meditar en los misterios ¿no? esto es lo que nos invita a la sagrada liturgia durante el año ¿no? el año litúrgico que es fiesta tras fiesta nos va invitando a considerar estos misterios del Señor ¿no? la misma oración y la meditación que hacemos ha de ser también en los misterios del Señor ¿no? en los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo tenemos que superar esa oración pobre necesaria importante pero que solamente se queda en eso queda en un primer paso muy fundamental ¿no? que es la letanía quejosa de nuestras necesidades ¿no? tenemos que pedir el Señor nos recomienda pedir pero nuestra oración ha de elevarse más ¿no? y hemos de no centrarnos tanto en nosotros mismos como en centrarnos en Dios nuestro Señor porque si no acabamos haciendo de la oración una búsqueda de nosotros mismos vamos ante Dios para seguir mirándonos a nosotros nuestras propias miserias nuestras propias necesidades nuestras propias preocupaciones y nos olvidamos de Él y con quien tenemos que hablar de quien nos tenemos que asombrar de a quien tenemos que admirar de quien tenemos que escuchar es a Él es al Señor ¿no? es al Señor y muchas veces pues nuestra pobreza ¿no? nos lleva a estar eso como la mujer encorvada del Evangelio vueltos hacia nosotros mismos con nuestras cositas con nuestras cositas ¿no? pero despreocupándonos del Señor despreocupándonos del Señor y de todo lo que Él nos quiere comunicar y enriquecer ¿no? bien con admiración primera actitud primer sentimiento afecto que hemos de citar en la ascensión del Señor con el deseo dice el Señor en el Evangelio que allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón dijimos que la ascensión perfecciona la caridad en los apóstoles para no amar meramente carnalmente sino espiritualmente con todo el corazón como manda el decálogo con toda la alma con toda la mente con todas las fuerzas dispuestos a entregar la propia vida cambiemos la frase del Señor donde está tu tesoro allí está tu corazón cambiemos la frase ¿dónde está nuestro corazón? ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿cuáles son nuestros tesoros? ¿en el comer y en el beber? ¿en el dinero? ¿en el placer? ¿en la fama y el buen nombre? ¿en la búsqueda de la comodidad? ¿de nuestra propia tranquilidad? ¿y que se hunda el mundo? ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿dónde está tu tesoro? allí está tu corazón hemos de seguir hemos de seguir a Cristo con el deseo y Cristo está en los cielos por tanto buscad las cosas de arriba dice el apóstol San Pablo ¿dónde está Cristo sentado a la diestra del Padre? pensad las cosas de arriba no en las de la tierra Jesús lo había dicho también en el Evangelio ¿no? ante la preocupación del comer del beber del vestir buscad el reino de Dios y su justicia que todo lo demás se os hará por añadidura preguntas ¿tengo deseo de Dios? ¿de las cosas santas? ¿tengo sed de cielo? ¿de gloria? ¿de estar con Dios? los santos deseaban incluso la muerte ¿no? deseaban incluso la muerte desear la muerte no es algo malo ¿eh? es algo bueno cuando no es lógicamente por odio venganza o por desidia de esta vida del trabajo pero desear la muerte como momento de entrada en la participación de la vida divina es una cosa buena es una cosa buena desear que una persona se muera y vaya al cielo no es algo malo ¿eh? aunque las polémicas últimas pues hayan pues desfigurado las palabras ¿no? de un buen deseo de un buen deseo ¿no? yo deseo que todos vosotros vayáis al cielo ¿eh? que os mueráis cuando Dios quiera cuando yo también ¿no? pero que todos vayáis al cielo es lo mejor que os puedo desear ¿no? bien dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses para mí para mí la vida es Cristo qué bonito para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia el apóstol dice la muerte una ganancia pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo no sé qué escoger me siento apremiado a las dos partes por una parte deseo partir y estar con Cristo lo cual ciertamente es con mucho lo mejor más por otra parte quedarme en la carne es más necesario para vosotros y persuadido de esto sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe un día un sacerdote de cierto movimiento están muy animosos todos nos encontramos en una sacristía y me pregunta qué tal estáis hacía tiempo que no nos veíamos y bueno vamos tirando y dice sólo eso y a mí me saltó rápidamente la tecla porque le dije bueno si le digo lo que le diga me va a decir pues vente a nuestro movimiento que va a ser vas a recuperar el ánimo va a ser la renovación de tu vida sacerdotal etcétera etcétera y bueno le dije el Señor me ha dado esta psicología tengo que aceptarla los gallegos normalmente somos bueno vamos tirando vamos tirando con esto la historia tan hermosa de San Martín de Tours cuando los discípulos le preguntan bueno que se va y le dicen padre nos abandonas nos dejas aquí entre los lobos y dice San Martín en el hecho de muerte no rehuso vivir si para esto sirvo para algo para hacer el bien pero que se haga la voluntad de Dios el Señor le había anunciado su muerte y ya estaba en la agonía y no rehuso el vivir si hay que trabajar por el reino de los cielos pero que se haga la voluntad de Dios desear la muerte no es algo mal Santa Teresa de Jesús en esos éxtasis de amor que tenía expresaba aquello en su poesía vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero la santa estaba muriendo en vida porque no alcanzaba la entrada en el gozo de Dios en el descanso eterno la misma Virgen Santísima muere extasiada de amor muere extasiada de amor porque realmente ella después de la ascensión del Señor vive en un destierro lejos de su amado que es su hijo Jesucristo su Dios su Señor su Rey y realmente cuando muere dicen los santos que ella muere de amor muere de amor vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero bien seguir al Señor con deseo con admiración despreciando las cosas terrenas para mí la vida es Cristo los apóstoles dejaron todo dejando todo lo siguieron nos dice el Evangelio Jesús nos dice más tarde si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo cargue con su cruz y sígame dice el Salmo 61 aunque crezcan vuestras riquezas no le deis el corazón ¿dónde tenéis vuestro corazón? ¿cuál es vuestro tesoro? aunque crezcan vuestras riquezas no le deis el corazón fijaos el apóstol San Pablo lo que para mí era ganancia lo he juzgado pérdida a causa de Jesucristo comparado al conocimiento de Jesucristo todo lo estimo basura son fuertes las palabras del apóstol comparado con el conocimiento de Cristo todo lo estimo basura a esa indiferencia y a ese desprecio de todo lo creado no en cuanto que despreciemos la obra de Dios sino en cuanto que sean enemigas de nuestra totalidad y entrega a Dios nuestro Señor hemos de considerar todo basura desprecio que contraste con nuestra forma de actuar y de vivir preocupados por nuestra fama por nuestro buen nombre preocupados por nuestro patrimonio por nuestro dinerito preocupados por nuestras comidas por nuestras ropas por nuestros coches por nuestras motos por nuestras vacaciones casas acumulamos y acumulamos olvidados de que desnudos habremos de salir de este mundo una vez escuché una frase y me gustó mucho y la repito a veces cuando hablo de la muerte tras el féretro nunca se vio que fuera el camión de las mudanzas tras el féretro nunca se vio que fuera el coche de mudanzas San Ignacio de Loyola exclamaba cuánto hastía la tierra cuando se contempla el cielo cuánto aburre cuánto hastía cuánto aborrece la tierra cuando se contempla el cielo porque si aquí podemos admirarnos y contemplar y disfrutar y gozar de los bienes que Dios nos ha creado y son buenos nos los ha dado como camino para alcanzarle a él fijaos cuánto nos será la bienaventuranza del cielo de la vida eterna será algo que salga es que no podemos ni pensar es decir se escapa a nuestro a nuestro conocimiento le preguntaba un día a los chicos de catequesis de confirmación que me dijesen algún momento feliz de su vida y claro son niños de sexto primero de la ESO 11, 12, 13 años están así no sabían concepto felicidad por ejemplo cuando en el día de reyes os regalan y dicen sí, sí, sí y cuánto dura esa felicidad poco abrir el regalo romper sacar el juguete verlo jugar un poco con él se acaba la felicidad la felicidad en este mundo qué es un atrapo y se va es algo efímero no dura nada es un instante puede dejar un poco de rescoldo ahí de satisfacción interior pero en esta vida sabemos más de trabajos de sufrimientos de dolores de penas que de momentos de felicidad ¿qué será eso de felicidad sin fin? felicidad eterna seriedad para siempre cierto no podemos nos estalla la cabeza de pensarlo santo tomás de aquí no dice todo aquel que quiera llevar una vida perfecta no necesita hacer otra cosa que despreciar lo que cristo despreció en la cruz y apetecer lo que cristo apeteció si buscas un ejemplo de desprecio de las cosas terrenas imita a aquel que es rey de reyes y señor de señores desnudo en la cruz burlado escupido flagelado coronado de espinas a quien finalmente dieron y el divinario si quieres todo el que quiera llevar una vida perfecta en este mundo no necesita otra cosa que despreciar lo que cristo despreció en la cruz y amar lo que cristo amó si buscas un ejemplo de desprecio de las cosas de este mundo terrenas imita a aquel que es rey de reyes señor de señores desnudo en la cruz burlado escupido flagelado coronado de espinas a quien finalmente dieron piel y vinagre dice san bernardo quieres llegar al bien supremo empieza a despreciar el terreno quieres llegar al bien supremo empieza por despreciar los bienes terrenos san agustín dice aprended a no amar para saber amar apartados de las criaturas para convertiros al creador vaciad del amor del mundo vuestro corazón para llenarlo del amor de dios cuarto con temor hemos de seguir al señor con admiración con deseo con desprecio de las cosas terrenas con temor volverá como habéis visto marcharse galileos que hacéis ahí parados el que habéis visto subir a los cielos volverá se anuncia la venida el retorno glorioso de cristo nuestro señor su parusía su manifestación como juez universal de los hombres y de la historia santa teresa de jesús en su camino de perfección cuando comenta el padre nuestro en los capítulos finales habla que las dos polos en los que se debe mover nuestra vida espiritual han de ser el amor y el temor el amor y el temor y así andando en el amor y en el temor llegaremos a dios para no caer en una confianza infundada ni en un miedo desquiciante aquellos que escrupulosamente pues están por los escrúpulos mejor dicho están continuamente pues viéndose condenados y aquellos que despreocupados piensan que van a ir al cielo así por la cara bonita hemos de recordar el valor del tiempo que es limitado se nos ha dado la vida pero nuestra vida no es eterna se nos ha dado el hoy y el ahora que es lo único que tenemos el pasado pasado está no podemos hacer nada el presente es lo que tenemos y el futuro no sabemos si lo habrá que tenemos hoy este momento aquí ahora y es este momento el que hemos de aprovechar para nuestra salvación no podemos perder la oportunidad de la hora pensar en el juicio de dios no es infundir miedo a nadie pensar en el juicio de dios es vivir con realismo con realismo tendremos que presentarnos delante de dios queramos o no queramos y ante él tendremos que responder del don de la vida que él nos ha dado que has hecho con tu vida que te he dado porque la vida no es nuestra la vida nos la ha dado dios y él nos la arrebatará para llevarnos a su presencia y nos preguntará que habéis hecho con vuestra vida no hemos de responder de la administración recordad esas parábolas del señor de los talentos recordad la llegada de las vírgenes prudentes y las imprudentes de las necias la lámpara encendida todas esas parábolas y enseñanzas del señor a la vigilancia a estar como el siervo que espera la llegada de su señor ceñidos con el delantal puesto dispuestos a servir recordad que el criterio del juicio será la caridad cuando venga el hijo del hombre acompañado de sus ángeles sentará pondrá las ovejas a su derecha las cabras a su izquierda a los de su derecha les dirá venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber etcétera etcétera no va a ser el único criterio en el juicio pero va a ser un criterio muy importante del juicio porque así lo ha establecido el señor en el evangelio capítulo 25 de san mateo y este es el mandamiento que él confía en la última en la hora suprema de la pasión a sus apóstoles amaos como yo os he amado que os améis los unos a los otros como yo os he amado bien hemos de seguir al señor con esperanza y confianza jesucristo jesucristo ha ido a prepararnos un sitio volveré y os tomaré conmigo eso es bellísimo cuando el señor le dice a los apóstoles ahora no podéis seguirme voy a prepararos un sitio cuando esté todo listo vendré y os llevaré conmigo lo había dicho antes en el discurso del pan de vida que no se pierda nada de lo que el padre me ha dado que no se pierda nada de lo que el padre me ha dado si recordáis en la multiplicación de los panes el señor le manda a los apóstoles recoger las sobras de aquel pan multiplicado y a continuación en el discurso en Cafarnaún en la sinagoga el señor habla de que el padre le ha entregado todo y nada de lo que le ha entregado quiere que se pierda nosotros formamos parte de ese todo que le ha sido dado al señor aspirar al cielo no es un deseo inalcanzable ni es una utopía no es un intento para sofocar nuestra debilidad psicológica mental ante la posibilidad de una nada existencial después de nuestra muerte pensar en el cielo desear el cielo aspirar al cielo es una promesa de Jesucristo Dios soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre dice San León Magno donde está reinando la cabeza está por la esperanza el cuerpo Cristo está reinando en el cielo nosotros miembros de su cuerpo místico reinamos ya en esperanza con él Santa Teresita del niño Jesús la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos a Dios la esperanza del cielo la confianza en Dios y dice Santa Teresita en su acto de ofrenda al amor misericordioso en la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las manos vacías pues no te pido Señor que lleves cuenta de mis obras todas mis justicias tienen manchas a tus ojos por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti misma Santa Teresita en su humildad considera incluso que sus méritos sus buenas obras los méritos que ha adquirido ante Dios están sucios todas mis justicias tienen manchas ante tus ojos es un poco exagerada pero son las cosas de los amantes de los que están inflamados en amor lógicamente nuestras buenas obras tienen mérito a los ojos de Dios lógicamente ese mérito crece o disminuye según la rectitud de intención la grandeza de la obra etcétera etcétera bien pero Santa Teresita en ese amor extasiado dice todas mis obras mis justicias mis buenas obras están manchadas ante ti ante tus ojos que eres la misma santidad la misma pureza la misma justicia y por eso te pido Señor que me revistas de tu propia justicia es la confianza en ese amor de todo un Dios que es que está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos ¿no? bien con admiración con deseo con desprecio de las cosas terrenas con temor con esperanza y confianza dando testimonio a los apóstoles antes de que el Señor los lleve al cielo antes de que den el último que la acompañen en la muerte para así acompañarlo en la gloria tienen una misión como cada uno de nosotros también tenemos una misión dar testimonio en el mundo de Jesucristo esa es nuestra condición cristiana y eso lo tiene que hacer el Papa los obispos los sacerdotes pero todo fiel cristiano que por la confirmación ha sido constituido en testigo en militante ¿no? de Cristo en soldado de Cristo ¿no? en el mundo ¿no? más con la vida que con las palabras pero si son necesarias las palabras también con las palabras fijaos que hermoso dice San Bernardo los frutos ¿no? las obras que acompañarán a aquellos que anuncien a Jesucristo ¿no? veíamos en en hechos leíamos que le acompañarán los signos de que expulsarán serpientes etcétera ¿no? dice San San Bernardo las señales pues de los que creyeran serán estas con milagros dice se ha de probar la fe como después se probó tú has de obrar estos milagros el modo te lo dice San Bernardo lanzarán los demonios cuando se echan los pecados del corazón hablarán nuevas lenguas cuando faltan de sus bocas los antiguos malos lenguajes quitarán las serpientes cuando ahogan las envenenadas sugestiones del diablo beberán sin daño la ponzoña cuando sientan las tentaciones mas no las consientan pondrán las manos sobre los enfermos y cobrarán salud esto es cuando las afecciones enfermas las cubren con buenas obras lanzarán demonios cuando se echan los pecados del corazón hablarán nuevas lenguas cuando falten de sus bocas los malos lenguajes pasados quitarán las serpientes cuando ahoguen las envenenadas sugestiones beberán sin daño la ponzoña cuando sienten las tentaciones mas no las consienten pondrán las manos sobre los enfermos y cobrarán salud esto es cuando las afecciones enfermas las cubren con buenas obras por último hemos de seguir al señor con inocencia de vida y penitencia san agustín con el autor de la bondad no sube la malicia con el autor de la bondad no sube la malicia ni con el maestro de la humildad sube la soberbia ni con el hijo de la virgen la lujuria y la impureza no suben los vicios detrás del padre de las virtudes ni el pecador tras el justo ni las enfermedades tras el médico por tanto hay dos caminos para ir al cielo el camino de la inocencia privilegiado de unos pocos el camino de la penitencia el de la mayoría que después de haber pecado han de volver a Dios mediante la penitencia recordad la verdad del purgatorio si no hicieseis penitencia nos dice el Señor todos pereceríais recordad al apóstol Pedro negó al Señor lloró toda su vida dice san Gregorio Magno san Clemente creo sucesor del apóstol san Pedro que todas las noches en Roma Pedro subía a la terraza a llorar por aquel pecado de traición al Salvador al Redentor al Redentor a Jesús las lágrimas de san Pedro que está en el arte los surcos esas lágrimas quedaron en el mismo rostro del apóstol recordamos a María Magdalena que de pecadora se convirtió en santa penitenta penitente recordemos a un San Luis Gonzaga que supone la inocencia de vida a un espíritu de penitencia muy grande conclusión nosotros hemos de vivir según la vocación a la que hemos sido llamados dice el apóstol san Pablo a que vocación hemos sido llamados a hijos de Dios y como dice el mismo apóstol san Pablo si somos hijos somos también herederos herederos del cielo si vivimos por tanto como hijos de Dios heredaremos el cielo podremos seguir a Cristo en su gloriosa ascensión si queremos reinar con Cristo suframos ahora con Él si queremos vivir con Cristo eternamente muramos a nosotros mismos muramos al pecado muramos a las buenas obras y vivamos según la fe te damos gracias Señor por los beneficios recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima Señor con Cristo Amén.